Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando, habíamos adelantado en torno a las 3 de hoy, 28 de marzo 2024, que empezaban a demoler la sede de Ciudadanos por la Innovación, la sede donde estaba, vivía Gabriel Jeobian Obono, el presidente, el líder nacional de Ciudadanos por la Innovación. Están acabando con todo lo que tiene que ver con él, según nuestra fuente, gente del entorno del tirano de Guinea Ecuatorial, el tirano Teodoro Bianguema, Mbajogo, dice, no va a dejar la vida, no va a dejar de respirar antes de acabar con todo lo que tiene que ver con Ciudadanos por la Innovación, según han comentado, han matizado nuestras fuentes. Esto se ha convertido en una obsesión, una criminalidad en su nivel más alto, en el grado ismo, o sea, en el grado más alto, este asunto de Gabriel ya es una obsesión, según nos han ido confirmando, nos han ido hablando, nos han ido en todo, ¿qué quieren que les diga? Esta es la situación, la sede está ya demolida, Gabriel no sabemos dónde está. Bueno, es para compartir, para los que dicen que aún no ha sido asesinado. Nuestras fuentes, en más de dos ocasiones, nos han confirmado que Gabriel ya fue asesinado, ya lo hemos informado aquí en más de dos ocasiones, pero la gente no se mueve, no se mueve para saber más si de verdad Obiang tiene la intención de dar el cadáver de Gabriel a sus familiares, porque lo que sabemos hasta aquí, la información que nos llega es que ya fue asesinado. En su día, la última vez, siempre que lo informamos aquí, exigimos la presencia de Gabriel ante las cámaras de las televisiones que tienen allí en Guinea Ecuatorial, a Songa y la otra. No aparece, esto significa que hasta aquí nuestra información sigue siendo la verdad sobre Gabriel. Cuando esperamos que Obiang traiga a Gabriel ante las cámaras, nos llega esto, la sede donde vivía, está ya una historia, y es ya una historia de verdad. Esto es lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Señores, próximamente aquí en Abatev con más información, con más actualidad. Hasta la próxima.